Para este foro contamos con la presencia en el presidium de nuestro anfitrión, el senador Martí Batres Guadarrama. Licenciado Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del trabajo del gobierno federal. Doctora Soledad Aragón Martínez, secretaria del trabajo y fomento al empleo del gobierno de la Ciudad de México. Contamos con la presencia de la licenciada Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Contamos con la presencia de la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República, la senadora Patricia Mercado. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida escucharemos el importante mensaje a cargo de nuestro anfitrión, el senador Martí Batres Guadarrama. Muchísimas gracias, muy buenos días, quiero agradecer la presencia de trabajadoras, trabajadores, sindicalistas de diversos ámbitos que hoy nos acompañan. Muchas gracias por darse cita aquí, hacer un espacio en su agenda y darse tiempo para estar aquí. Veo a muchas amigas y amigos del mundo del trabajo y me da mucho gusto. Saludo también a nuestros ponentes, muchas gracias al subsecretario del trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, Alfredo Domínguez. Muchas gracias, muchas gracias a la Secretaría del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México, Soledad Aragón, que ya ha estado con nosotros en otros temas. Aquí estuvo muy pendiente el tema de los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Muchas gracias a Darlene Rojas, que es la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México. Y por supuesto a mi compañera, senadora Patricia Mercado, quien le ha dado mucha importancia al tema del mundo del trabajo, no sólo en esta legislatura, sino a lo largo de su vida. Creo yo que vivimos un momento en el que el mundo del trabajo puede tener una relevancia que no ha tenido en mucho tiempo. Se dice por muchos especialistas, por muchos expertos, que los años del neoliberalismo pulverizaron al mundo del trabajo. El salario se vino abajo. Los derechos que acompañan al empleo socialmente protegido también se hicieron añicos. El empleo se volvió fragmentario y efímero hasta llegar a pedazos de jornada por día y empleo duradero durante cortos lapsos. El mundo del trabajo formal se achicó hasta representar menos de la mitad del mundo del trabajo. El trabajo informal es más numeroso que el trabajo formal. Son los saldos de varias décadas. Uno que nos preocupa es el del salario. Es un tema del que se ha hablado durante años y se fue consignando la caída del salario. El punto más alto del salario mínimo fue el año de 1976. De entonces a la fecha se mide la caída del salario mínimo. Nunca se ha medido de entonces a la fecha el aumento, sino la caída. Se calcula que es una caída de más del 70%, de aproximadamente el 75% de caída en el poder adquisitivo del salario mínimo. Una explicación que hay al respecto es que la inflación ganó la carrera al aumento del salario mínimo. El salario mínimo creció por debajo de la inflación a lo largo de todos estos años de manera constante. La llegada de un gobierno progresista ha permitido tener una visión distinta sobre los temas del trabajo y particularmente del salario. Y hace un año, o casi un año, tuvimos el mayor aumento al salario mínimo en 36 años. Lo cual ocasionó, como un efecto positivo secundario, el mayor aumento al salario general en 18 años. Y también ha ocasionado, entre otros efectos de acuerdo a los análisis de Inegi, un repunte en las ventas minoristas y otros efectos positivos en la economía popular. Por lo tanto, nos parece importante apuntalar esta tendencia y darle una base desde el ámbito legislativo. Aunque las definiciones sobre los aumentos al salario mínimo están en el marco de la política pública y las definiciones sobre el aumento al salario general dependen de factores no solamente públicos, sino también del mercado. No obstante, desde el ámbito legislativo podemos apuntar ciertas bases mínimas que se conviertan en un marco infranqueable. ¿Qué estamos proponiendo al respecto? Estamos planteando un par de reformas a la Ley Federal del Trabajo. Una reforma al artículo 85 y otra al artículo 90. En el caso del artículo 85 estamos planteando que para fijar el importe del salario mínimo se tomarán en consideración la cantidad y calidad del trabajo. Y agregamos también el monto del índice inflacionario del año inmediato anterior al que corresponde a fijar el salario mínimo vigente y la inflación proyectada para el año de que se trate según las cifras oficiales del Banco de México. Esto como un criterio general. Y en el artículo 90, como un criterio específico, estamos planteando que el incremento del salario mínimo vigente en el país nunca estará por debajo de la proyección inflacionaria del año que inicie emitida por el Banco de México. De esta manera, lo que estamos proponiendo es que el salario mínimo puede crecer por arriba de la inflación, pero nunca puede aumentar por debajo del índice inflacionario. De tal manera que la inflación nunca gane la carrera al salario mínimo. Nuevamente, sabemos que para recuperar los niveles que el salario mínimo tenía en 1976, serían necesarios aumentos del orden de más o menos el 300 por ciento. Eso no puede darse de un año a otro. Es más, probablemente no pueda darse a lo largo de todo este sexenio. No obstante, necesitamos una base que quede en la ley. Hoy hay ciertas condiciones, ahora hay un gobierno progresista, pero no sabemos cómo se den las situaciones en los sexenios venideros. Nos interesa que en la ley queden establecidos los derechos de manera muy clara. Para que gobierne quien gobierne, de todas maneras, el salario mínimo quede protegido. Esta es una batalla muy importante, es una batalla esencial. Por eso es que estamos planteando esta iniciativa. Tenemos conciencia de que el gobierno actual estará aumentando el salario mínimo por arriba del índice inflacionario. Pero queremos que estas políticas se realicen no sólo en este sexenio, sino en los sexenios venideros hasta que lleguemos a una recuperación plena del salario mínimo. De hecho, para tener los niveles de 1976, el salario mínimo debería ser de 12 mil pesos. Insisto, sabemos que esto no se logra de un año a otro. Por lo tanto, queremos dejar en la Ley Federal del Trabajo este principio, este precepto. Repito, el incremento del salario mínimo vigente en el país nunca estará por debajo de la proyección inflacionaria del año que inicie, admitida por el Banco de México. La iniciativa que se ha presentado lleva la firma de más de 70 senadoras y senadores, o sea, más de la mitad del Senado de la República, entre ellas y ellas, firma la senadora Patricia Mercado también, por cierto, y senadoras y senadores de todos los partidos se adhirieron. Esto debe llevarnos a pensar que será de más fácil dictaminación. Pero no depende sólo de lo que, senadoras y senadores, discutamos y decidamos, sino depende también del entorno general. Por eso, la opinión de nuestros invitados, invitadas, es importante en este primer foro sobre el tema del salario mínimo y la estrategia legislativa. Sean bienvenidas y bienvenidos, público presente, trabajadoras, trabajadores, y también nuestros ponentes en esta mesa. Muchas gracias y bonito día a todas y a todos.